en la transmisión de este virus en Navidades. El doctor Benito Almirante es jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Valdebron de Barcelona. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Alemania ha propuesto, lo decía hace un minuto, que los niños menores de 14 años no cuenten a la hora de limitar las reuniones sociales. ¿Los niños contagian menos o el hecho de que no haya habido contagios masivos? Por ejemplo, en los coles no tiene tanto que ver con que transmitan más o menos o que en los colegios están muy bien diseñadas las medidas de precaución. ¿Con qué tiene que ver? Yo creo que tiene que ver con las dos cosas a la vez. Por un lado, los niños y adolescentes contagian claramente menos, tienen muchísimo menos veces enfermedad y, además, el sistema educativo español ha puesto en marcha unas medidas de protección y de prevención en los colegios que los niños y adolescentes las hacen muy bien. Por lo tanto, seguramente contribuyen los dos factores. Ahora bien, los niños contagian menos y esto está plenamente demostrado. O sea, contagian menos y en las escuelas ha funcionado muy bien. ¿Qué hacemos en las reuniones de Navidad? ¿Los dejamos a su aire? ¿Les ponemos algún protocolo, como en los coles? Yo creo que en las reuniones de Navidad tenemos que procurar, en la medida de lo posible, hacer las cosas lo mejor que podamos. Yo creo que van a ser unas navidades diferentes y vamos a tener que hacer todo lo que esté en nuestras manos para hacer las reuniones con el mínimo número de personas posible. Yo creo que se está haciendo un debate, a mi modo de ver, un poco estéril. Si 6, 10, 8 o 7, esto es un poco arbitrario. En realidad, lo que tenemos que hacer es procurar tener unas reuniones familiares con las personas que estén más cercanas a nosotros durante el resto de los días, que no sean las comidas de Navidad. Por lo tanto, tenemos un poco que acostumbrarnos este año a que no podemos hacer reuniones con muchas personas de núcleos diferentes, aunque seamos familiares. Y sobre todo, lo que quizás es también muy importante, porque nos estamos refiriendo al día de Nochebuena o al día de Nochevieja o al día… Claro, podemos hacer a lo largo de todas las Navidades 6 o 7 o 8 comidas diferentes con personas diferentes todos los días. Es decir, que si nosotros hacemos comidas, dos núcleos familiares, tres o cuatro días consecutivos, seguramente tienen menos riesgo a que se hacemos seis comidas con seis núcleos de familias diferentes. Es decir, que yo creo que hay que tener muy en cuenta que la interacción social durante las comidas de Navidad la tenemos que tener en este año muy controlada y muy reducida. Es muy importante esto que dice, porque muchas familias extensas se están organizando para pasar juntos Nochebuena con unos, Nochevieja con otros, Reyes con otros. Eso es más peligroso, que se reúnan dos núcleos familiares de más personas. Sin ninguna duda. Cada vez que aumentemos el número de núcleos familiares que entran en el entorno de la reunión, aunque sean los grupos que no superen las ocho o diez personas, vamos aumentando el riesgo. Y después hay otro aspecto que yo creo que se está hablando también poco. No se está hablando mucho del número, pero no se está hablando del tipo de personas que van a estas reuniones. No es lo mismo hacer una reunión de personas de edad media que todas están sanas y no tienen ninguna enfermedad de base, que hacer reuniones en las que hay personas que tienen enfermedades de base importantes, de tipo cardiológico, de tipo respiratorio, de diabetes, etcétera, etcétera, o personas de edad avanzada. Ahora, imagínese una reunión de diez personas porque hay tres o cuatro personas que tienen más de setenta años. Esto es una situación de un riesgo muy elevado, porque estas personas, si tienen la enfermedad, con toda probabilidad van a tener muchas posibilidades de tener una enfermedad grave. Es decir, que quizás estamos limitando el debate al número y probablemente hay otros detalles mucho más importantes que se tienen que considerar a la hora de organizar nuestras reuniones. Y además, diré una cosa, la responsabilidad será totalmente individual. Es decir, que por mucho que nos marquen una normativa en el interior de las casas, no se podrá llegar a todas las casas de España y tenemos que concienciarnos todos para hacer lo que sea más conveniente en estos días. Así que nada de decirnos y nos reunimos cuatro solo, pero el lunes con la familia de Burgos, el martes con la familia de Madrid, el miércoles con los amigos y el jueves con los del trabajo. No, esto es lo que no se puede hacer. Yo creo que esto es absolutamente desaconsejable. Otra situación que se puede producir que también tiene un cierto riesgo es que venga unos familiares de otro territorio y que estos familiares se pasen por todos los domicilios de todos los familiares en un determinado pueblo. Imagínese que viene un familiar de Bilbao, de Barcelona, de Madrid, una familia de tres o cuatro miembros y va visitando a todos los familiares del pueblo de Andalucía, de Galicia o de Castilla. Una situación que se repite cada año y que este año hay que evitar eso, ¿no? Yo creo que en la medida de lo posible hay que evitarlo. Es decir, yo creo que todo el mundo tiene en este momento un gran deseo de visitar a sus familiares, pero probablemente tenemos que limitar esta visita y es muy posible que tengamos que limitar la visita quizás solamente a una familia o a un grupo familiar y no podemos visitar la familia muy numerosa. Aunque nos dividamos en grupos de seis o grupos de ocho, no podemos estar haciendo siete días consecutivos comidas porque un solo caso podría transmitir a todas las familias y, por lo tanto, esto tiene un riesgo muy importante. Asunto que se está planteando en todas las conversaciones. ¿Sirve de algo que nos hagamos un test antes de esas reuniones? Mire, podría servir si diera el resultado positivo. Si el resultado es negativo, no es fácil de interpretarlo. Si el resultado es positivo, la persona no tiene que asistir y, evidentemente, tiene que hacer todas las actividades de un caso positivo. Pero el caso negativo en los asintomáticos puede tener un resultado que no es correcto en el 100% de los casos. Por lo tanto, no es una garantía absoluta. O sea, ¿puede ser un falso negativo? ¿Puede ser un falso negativo? Claro, claro que sí. ¿Y eso con cualquier tipo de test? ¿Puede ocurrir eso? Con el test de antígeno, ¿no? Estamos hablando del test de antígeno, que es el test que se hace rápido y que en 5 o 20 minutos tenemos. El test convencional, que es la PCR, no es factible hacerlo porque tarda horas y, en muchas ocasiones, hasta 24 horas. Y, por lo tanto, se tiene que hacer en unas condiciones determinadas que no es fácil de realizar de forma, digamos, rápida, ¿no? Ahora bien, yo creo que en ese momento este debate tampoco se debería de plantear porque los test rápidos están estandarizados para hacer el diagnóstico de la enfermedad o hacer las búsquedas de casos estructuradas, pero no para aplicarlos de manera individual. Y después hay un aspecto que todos debemos conocer. Tú tienes un test positivo hoy, pero mañana, si haces otra actividad, te tienes que ver otro test y pasado mañana otro. Entonces, claro, no es factible que durante los 10 días, los 15 días de Navidad una persona se haga el test todos los días, porque el test negativo del primer día no implica que al día siguiente, a los tres días, puedas tener un test positivo. Y, por lo tanto, yo creo que incluso daría una falsa sensación de seguridad, ¿no? Si una persona asistiera al test el día 23 de diciembre y con este resultado negativo pensase que no tendría ningún problema hasta el día 7 de enero, yo creo que estaríamos cometiendo un error muy grave. Claro. Hablamos de que la única seguridad sería uno antes de cada uno de los encuentros familiares que pretendamos tener y eso con la duda de si el negativo es un falso negativo. Ahí estamos, ¿no? Con los test de antígenos. Fernando, Cristina, Xavi, tengo tiempo para una duda, una duda, una o dos. A ver, ¿quién quiere preguntar algo? Fernando. Los viajes. Se pueden hacer, se deben hacer. Bueno, a ver, el viaje conlleva interacción social, sin ninguna duda. En estos días, además, todavía con mucho más profusión, ¿no? Es decir, nosotros hacemos un viaje, pues, desde Bilbao a Sevilla porque tenemos unas familias en Sevilla que queremos visitar. No es habitual hacer turismo en estas fechas por visitar monumentos, sino que los viajes están ligados a interacción social. Y, por lo tanto, yo, mi recomendación sería si podemos este año hacer unas navidades sencillas, procuremos hacer unas navidades sencillas porque seguramente no nos arrepentiremos. Y ya tendremos un año que viene la oportunidad de hacerla, sin ninguna duda. El año que viene, todo el mundo puede estar tranquilo, estaremos muchísimo mejor que este año, sin ninguna duda. Por lo tanto, yo creo que hemos pasado ocho meses muy difíciles en España y quizás merece la pena que ahora estos días seamos mucho más tranquilos de lo que toca, ¿no? Cristina, ¿alguna duda? Sí, 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 muchas. Pero, bueno, me quedo con una solamente. Se están discutiendo cosas como, por ejemplo, la hora límite para llegar a casa esos días, ¿no? Hay quien dice la una de la mañana y otros que dicen no, la una y media. ¿Qué sería, desde su punto de vista prioritario, dejar que cada cual, cada comunidad autónoma, por ejemplo, lo ha regulado de una manera diferente o, aunque fuera a costa de ceder media hora arriba, media hora abajo, llegar a un acuerdo en aras de que haya una consigna y una información clara para el conjunto de la ciudadanía? Mire, yo siempre he sido partidario de que todas las normativas que tengan una necesidad de restricción de la actividad de las personas sean, en primer lugar, lo más clara posible y, en segundo lugar, lo más coordinada posible entre todos los territorios. Porque si no puede dar lugar a una confusión y a una consideración por parte de las personas que no se adapte a lo que necesitamos que tengan en cuenta para aquella normativa. Por lo tanto, mi opinión en esta normativa restrictiva y en todas es que hubiera un acuerdo en el Consejo Interterritorial que unificara la decisión en todos los aspectos, más allá de las ideas políticas, porque, además, estas recomendaciones tienen un claro trasfondo científico y sanitario. Por lo tanto, van más allá de las consideraciones políticas, que yo creo que en este momento están fuera de lugar, plantearlas si tenemos que tener o no autoridad política para tomar una normativa diferente a la comunidad vecina. Porque, además, la gente se mueve mucho de unas comunidades a otras y, por lo tanto, desde el momento anterior a las navidades, yo creo que todas las personas deberían tener muy claras cuáles son las recomendaciones a seguir y, a ser posible, mi opinión sería que fueran únicas para todo el territorio de España. Pues veremos la semana que viene que nos dicen. Benito Almirante, muchas gracias. Buenas noches. Gracias.